El Cine en Línea Hicieron una activación que toda la gente que pueda venir puede encontrarlas Y miren, vamos a empezar desde afuera Como pueden ver, vale la pena que vengan de noche Me comentaron que es un juego de luces Y de noche es como que lo mejor Pero bueno, vamos a accesar y que mientras uno de los muchachos nos platique Hola, ¿qué tal? Buenas noches, amigo. ¿Cómo estás? ¿Tu nombre? Bien, Eduardo Hola, Eduardo, ¿cómo estás? Oye, a ver, platícame, ¿qué es esto? Es una foto de ustedes para Netflix de la película que se empezó el viernes Se llama La familia Michel contra las máquinas ¿Qué te pasa? Vamos a estar aquí hasta el 9 de mayo ¿Qué horario tienes, amigo? Tengo el horario de lunes a viernes de semana de 12 hasta 10 de la noche Sábado y domingo de 10 a 10 Ah, perfectísimo No sé si gustas ingresar para que lo puedan checar Pues vamos a ingresar, amigos, de cine en línea Y vamos a checar qué tal está este asunto Bueno, veo que aquí el muchacho me va a satanizar Así que... Ah, por favor, ahí está, que se vea Yo soy muy caliente Vamos a agarrar los ojitos cerrados, por favor Sí, ¿me se doy la vuelta? A ver Por favor Que se vea, que se vea Adelante, por favor Es lo bueno de usar lentes, no necesito cerrar los ojos Ah, por favor, a ver, que se vea Ay, así Ay, qué práctico Hasta tener esa bola Voy a cortar un segundo Pues, ¿qué les digo, amigos? Pues ya, ya estamos adentro Este... Vamos a checar cómo está esta situación Y la verdad Esta es la segunda vez que yo vengo a este lugar Porque ya habían puesto anteriormente La de Jurassic Park Que también era de Netflix Es más, vamos a ver lo que fue de Netflix Este... Y también, este... Pues ya subimos Sé que ha habido varias Pero, pues, no hemos tenido la oportunidad Está padre porque Podemos, este... Llegar súper fácil En Metro Metrobús Porque estamos ahora sí que Aquí en Reforma Pero, bueno Yo me voy a despedir Porque este es un video muy breve Y voy a grabar un poco De todo lo que está alrededor Para que vean Todo Y se lancen Ya comentó el chico Esto va a estar hasta el día 9 Y la verdad Va a estar Muy padre Ok, amigos Se despiden De ustedes Amigo Elias Barrascau Y los dejo Con este pequeño video De todo De todo De todo El movimiento Adiós, chavos Si esperan que se mueva No se mueve Así que Pues disfruten En el show De los referidos ¡We言! ¡Heyo! 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 ¡Agatada Atención Atención Todos los robóticos Atención Todos los robóticos Capitan Hasta la última persona ¡Suscríbete! Los últimos humanos deben estar por aquí